Eyyy, que pasa chavales, soy TazCotter, bienvenidos a un nuevo video de Thomas Hyder, y bueno, continuando que lo dejamos en el episodio anterior, que después de que el Cotter que nos iba a salvar, ha vuelto a estrellarse, la verdad, tenemos que volver a buscarnos la puta vida para salir de aquí, bueno, ahora mismo dada, está buscando, pues, alguna manera, de que esas dichosas tormentas, cada vez que quememos unos de la isla, que esas dichosas tormentas dejan de aparecer, ya que cada vez que intentamos salir, aparece una de esas tormentas grandes, y nos mandan a toda la cultura, así que, bueno, vamos a encontrar una solución, no, esta no, esta, a ver si tenemos que una vez salir de aquí, la que ya han muerto, y han muerto dos, tres personas, han muerto dos, que es amigo del padre de nada, y todo eso, ha muerto el capitán del barco, como los que había en el bosque, como los que había en el bosque, ¿es aquí donde los crían? Vamos allá, vamos allá, vamos allá Vamos allá ¡Uff! ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Lavito! ¡Cuidado! ¡Hala! Yo me... ¿Dónde hay más lobos? ¿Por qué hago unos lobos? ¡Hombe! ¡Uno menos! ¿Qué ves? ¿Se acaban con los lobos? Me cago en todo. Bueno. A ver. ¡Vamos! ¡Pégale un toque ahí! ¡Ah! Me cago en todo. Esto... Esto tiene que ser rápido. Vale. ¡Uff! ¡Casi! ¡Casi! No lo cuento. Bueno. A ver si juntamos... A ver si juntamos la manera de salir de aquí. O salir, o más que nada, eh... Que hiciesen estos mentes. Muy bien. Vamos a dejar... La antocha este... ¡Eh, eh, eh! Quieto. Un tesoro. Vamos a encontrar esta... Me caigo. Aquí me caigo. ¡No, no, no! No, mira. Le di... Le di al botón que no era. Me cago en todo ya. Los nervios, tío. En serio. Un... Un consejo. Cuando hagáis esta misión... Ir tranquilos. Jaulas. Jaulas. Lobos. Sí. Los nervios que había en el bosque. ¿Es aquí donde los crían? Ahí está. No... No. 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 Es que te metes en cada sitio Yo no soy ni como soy, es que mira Eres una heroína de las que ya esperan poco Y bueno, y luego las armas que tienen encima Que esto... Aunque no solo tienes La metaleta, la escopeta Pero bueno Bueno Bueno, vamos allá Un poquito Pues claro, chavales Vale Eh... Aquí creo que están mis compañeros, claro Vamos Clara, ¿estás ahí? Alex, he intentado comunicarme con vosotros Hemos llegado a la playa La lancha está en mal estado No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas No nos vendría mal que nos echaras una mano Estoy de camino, haced lo que podáis Ten mucho cuidado por ahí Eh... Seguramente que hay... Algún perrito por ahí ¡Alta! ¡Ah! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Aquí es donde se cayó! El capitán Bueno, donde se cayó Donde lo tiraron Bueno, vámonos ¡Voy! Cuidado la ala Pues yo no me fío un carajo Hay mucha tranquilidad Y la... La tranquilidad... ¡Ah! Es muy mala Vale... 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 Si salto Me voy a pegar a los 35 No creáis Que yo... A ver... Nada salta... Pero no creo que salta Pues mira... Me la juego Y me voy... A... Junta de mis compañeros A ver cuando... Cuando llegue me hace su... Y va... Este es mi matacaga Estribado Estoy cuidado la ala Que... Hay demasiada tranquilidad Y eso significa que... Nos ha de esperar al refugio Vale... Hasta ahora no hay nada... Eh... Unicación actual... Te deje... Va... Mucha niebla... ¡Uff! Lara... ¿Me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino No tardaré mucho en llegar Tengo que contarte algo ¿Qué pasa? No creo que podamos irnos de esta isla Algo nos retiene Debo volver al monasterio ¿Estás segura? ¿Estás Sam? Sí, Sam... De momento no se lo digas a nadie Voy a ayudar a Reyes a arreglar la lancha Y luego me adentraré en la isla Lara... No sé yo si eso es muy... Confía en mí Es la única manera De acuerdo... Ten cuidado Lara es muy valente Es que así es... Muy muy... Para allá... Me enfuerza bien... Que aquí... Se va a parar Eh... No se... Esto... ¿A quién va a bajar esto o creo? Ah no... Si va a bajar... Vale... Pensaba que se iba a parar... Eh... En serio... Es que lo sabía, tío. Es que lo sabía. Vale, y ahora... Tengo que saltar aquí. ¡No! ¡Mierda! ¡No! Eh... 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 Va a ser que no, eh. Va a ser que no se le pide saltar por ahí. No me lo puedo creer. Vale. Ya te digo, tía. ¿Ahora qué? Eso. ¿Ahora qué? ¿Qué cojones? Eh... Eh... Hola... Hola nada. Es que yo no sé... ¿Cómo cojones? ¡Muévete! Vale. Ah, vale, 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 vale. Ah... Quieto. Vale. Yo fui a lo animal. Y a veces hay que ser un poco más razonable. ¡Ahora sí! Ahora sí puedo bajar. Es que no hay mal. Mejor eh... Si me lanzo a lo loco. O... Aquí hay... Aquí hay munición. Esto... Es malo. Ya que si hay munición, es que hay... Mala gente. Y a ver... Ese... Ese barco... Bueno... Esa especie de... De barco que hay... Con grande... Ahí es donde... Y... Mi amigo Rock... Estuvo disparando... Está muy tranquilo. Sí. Demasiado tranquilo. No está. Qué bien. Ahí va. Vamos, vamos. Esto lo sabía, tío. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. ¡No! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No! Nada ¡Vamos! ¡P competir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que lanzar! ¡Uff! ¡Qué asimismo de alguien! ¡Acompa! Oh no, le cago en No le daba, ahora le cago en su vida Vale, el único que consigue es matar a los unos, me voy a hacer Mierda Mierda Chaval Has matado a mis hermanos y vas a morir Mierda 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 No, 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 me cago en viola, pero salta pequeña, salta, me cago en tu vida tío, yo como te cojas te juro que te mato, en serio Vamos, mirada, por favor, me tiro No, me cago, me cago en viola, por favor, me cago en viola Ya no, me cago, me cago en viola this comin', esca-me ¡Suscríbete al canal! 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 Pues yo ahora no puedo, pero no se hace daño, que ella no es una cualquiera A ver, mis compañeros me están escuchando aquí, no pasa nada Ya que lloro, eh, eh ¡Hija! ¡Yupi! ¡Que la playa! ¡Que bien! ¡Pacaciones! ¡Yupi! Eh... Bueno, nada Va a ser que... Nada Pues bueno, si... Si no encuentro nada, pues nada Pues idemos a juntar Y nunca mejor dicho, si no encuentro nada, nada Y nunca mejor... ¡Eh! ¿Tú por qué miras pa' ahí? ¿Que miras pa' ahí? ¿Que ostia miras tú pa' ahí? ¿Para dónde estás mirando? La verdad, me estás confundiendo ya, eh Si, hay una caja ahí, pero ¿cómo subes? No sé, puedes que no te santo Pero no puedes saltar No sé, no puedes No sé, pero si no puedes No puedes, no puedes No puedes, no puedes No puedes, no puedes Y si no puedes, no puedes O sea, pero como poner una caja ahí, chingados de fondo Pero no puedes saltar ¿No puedes saltar una caja de estas, tío? ¿Qué te pasa? Ya le... ah... Pero va... da igual Vamos a lo que vamos Que ahora mismo lo que quiero es... Sacar a mis compañeros De esta puta isla de los globos Bien, buenísimo Pues no hay mucha condición Es que he pasado ¿Qué pasa? Ahí está mi chica Ahí está mi chica Lástima que Alex se haya perdido esto Sí, ¿dónde está Alex? Ha ido al Endurance a buscar herramientas para reyes Jonah, prueba el montacargas Esta es nuestra mejor opción, ¿no? Hay que intentarlo Me alegro de que hayas venido, Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah con el montacargas Cabreo Seremos capaces de levantarlo con alguna clase de aparejo Cierto Quizás pueda hacer uno con unas poleas Quizás hay algunas en estos cordajes Voy a ver Ten cuidado, Lara Sí Mira, Sam Sam tiene un putris que te cagas Y Lara está hecho la mierda Sin ofender Hay cosas como son Cuando yo me gusten, me sé La mitad De la gente Y que nada Pero En serio Está hecho una verdad Tiene cortes Yo creo que tiene cortes Hasta el estilo Cuidado Eh Cochinillo Vale Eh ¿Qué hago? No me asusté Vale 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 Ah mira, ahora sí puede subir Vale Ok Vale Vale Cuidado 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 Sube A pequeña Muy bien Muy bien Tengo que cuidar a Lara Porque En cualquier momento Puede sorprenderme Mucha vuelta Ahí va Ahí va Ahora mismo mira A pincelar No quiere matar a nadie Es que la misma edad Está un poco cambiada La que Ha matado a sus amigos Ha matado a su bello Está un poquito de mal humor Y Cuando se le presentan Algunos cabrones Si Es que Es que Nada lo que hace Es que 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 Parece que tienen Armas No lo sé Qué Déjame pensar La radio Lleva horas Estamos aislados Levanta Que coño Vamos a hacer Maldita sea Cállate un momento Déjame pensar a la toma por culo son mala gente tú no quieres hacerlo son mala gente y se lo merecen ten cuidado porque si están estos es todo lo demás y esto es que es una propiedad es lo que parece no es una propiedad no es problema no te preocupes aunque te has muerto las veces pero vale eso es lo bueno de los juegos que siempre lo digo ahí está ya bien el aparejo pero yo creo que no vas a estar sola en la nada acá no esto se viene abajo vámonos de aquí quédate ahí puede que sean ellos sí y hazlo ¡ayudadme! agachaos me disparas me disparas conmigo o sea o sea con nada no se mete ni Dios ¿Estamos? ¡Hija! Vale, gloria Bueno, quizás en la misma forma quizás en la misma forma que tenía que cruzar con el... no sé yo, no sé yo y no sé yo y no sé yo ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 ¡Ahí está! ¡Ah, bueno! Bueno... ¡Para final papilla de la mierda! ¡Hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí está, Jona! Es como Conan, pero con Jona. ¿Qué pasa, compañero? Me quedan muy... Por fin. Gracias. ¿Qué pasa? Alex ya tendría que estar aquí. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! Ese es Winner. ¡Jona! ¡Socorro! Yo no me fío. Yo del doctor no me fío ni... ¡Carajo! ¿Cuántos? No lo sé. No he visto a nadie. Deben de haberse ido. Parece que llevo horas corriendo. Y no estás sudando prácticamente. Estaré en buena forma. Pudiste traerlos hasta nosotros. Tal y como hiciste en el palacio. No fue así, Lara. Me capturaron cuando fuiste a por Sam. ¿De qué estáis hablando? Vamos a ver. Me dijeron que era el único modo de que no os matasen a todos. Intenté avisarte. No hay tiempo para discutir. Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos. Y la verdad es que no me interesa. Solo intentaba. Mira, te juro por Dios que si dices una palabra más te rompo esos dientes tan caros que tienes. Vale, ya vale. Si nos peleamos entre nosotros, estamos acabados. Cierto. Por eso no seguiremos con esta discusión. ¿Vale? Voy a por Alex. ¿Y las herramientas? En la sala de motores. Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara. Bueno, pues volveremos pronto. ¡Tú! No sé cómo te... No me acuerdo cómo te hago. Con nada no te metas. Con nada no te metas. Porque te puede meter un guantazo. ¡Lara, espera! Está muy cabreado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chula! Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré. Es muy potente. Sus flechas atraviesan casi todo. ¡Qué chula! Gracias, Jonah. ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Cómo he puesto! ¡Qué chula! Lo que pasa es que no voy a tener pána. ¡Dejordadlo! ¿Ah que no? ¡Bien, bien, bien! ¡Qué chula! ¿Qué chula! No sé para impactar sobre ello Cuida tensada Cuida tensada y aumenta el daño de las flechas Ya, porque todavía no puede No puede Pero bueno Nada, ya hemos... No jodamos Nada Nada Es sencillo, no le vuelves de sencillo porque El ya no me hace falta Clara, el Endurance está al otro lado de esos acantilados Seguramente puedas usar el nuevo arco para llegar hasta allí Quizá en esas rocas frente al muelle ¿Has visto algún carroñero? No, nada, todo tranquilo Si están por ahí, no sé a qué están esperando Sí, están por ahí Mira, Lara Sé que no confías en Whitman Pero tenemos que mantenernos unidos Puede que esté un poco obsesionado con este sitio Pero no creo que nos traicione Ojalá tengas razón No, nada Alex tarda mucho en volver No debería haberle dejado ir solo Es mejor que te vayas Tienes que encontrar a Alex Bueno chavales Bueno chavales Pues... Disculpadme por ese... Pequeno silencio Pero bueno Tienes que escuchar lo que me quería decir Jonal Pues nada Vamos a dejar el vídeo Vamos a dejar el vídeo aquí Y... La verdad Que... Estos están poniendo entretenidos por momentos Y no veo la hora de acabar Porque la verdad es que no deseo que acabe Las cosas como son Me gusta muchísimo este juego Y la verdad es que no tengo ninguna prisa por terminar Pero bueno Esperamos que vosotros hayáis disfrutado Y lo sigáis viendo cada día Para saber lo que pasa en cada momento Y nada Y... Lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Like, comentar, compartir Y suscribiros Un saludo Un abrazo Y hasta el próximo vídeo Chao, chao